Personas que se quedaron atrapadas en sitios extraños Vamos a ver una serie de personas que yo no sé que cojones estarían haciendo Pero que la liaron pardísima Like si te divierte el vídeo ¡Vamos allá! Bueno, tenemos aquí lo que parece ser un hombre de una edad ya... Me refiero a un hombre adulto Que se supone que tiene que ser maduro Padre de familia al cual los ha quedado enganchado dentro del tobogán de sus hijas Al parecer, pues querría emular la vida de cuando era joven De cuando era niño Pero creo que le ha salido el tiro por la culata También os digo que cuando veo esta foto No sé, me recuerda un poco a las torturas de la edad media Porque parece que el señor sea ultra largo Pero realmente no es ultra largo Y afortunadamente no le pasó nada Eso sí, a ver cómo sale de ahí Me sorprende ver esta imagen Porque esto es un niño dentro de una máquina de esas del gancho ¿Cómo cojones se habrá metido ese niño ahí? Supongo que la única manera de poder haber entrado Es por el sitio por donde salen los productos que uno ha cogido Pero claro, luego miro y pienso y digo Tiene un cabezón bastante interesante Justo como el mío más o menos ¿Cómo ha hecho para entrar por ahí? Me gustaría saber la receta mágica Porque yo con el triple El triple melón que llevo También me gustaría pasar por algunos sitios No quiero comentar qué es eso que hay en la pared La verdad, creo que todos sabemos lo que es Pero me parece fascinante Primero de todo, que exista eso Y luego que alguien se quede atrapado dentro de eso Es lo mejor del mundo, la verdad ¿Quién alguna vez que se ha montado en una montaña rusa No ha pensado en plan diciendo Si esto se para y me quedo del revés ¿Qué pasaría? Pues esto es absolutamente lo que les pasó a estas personas Lo que no sé cuánto tiempo se quedarían ahí También os digo que no sé hasta qué punto Una persona puede resistir estando boca abajo Porque no sé si eso será muy bueno para la salud Aparentemente estas personas se quedaron ahí Pues supongo que un ratito Hasta que las bajaron Hasta que arreglaron la tracción No creo que sea muy agradable estar en esa posición Bueno, aquí básicamente estamos viendo a una persona Que yo creo que de IQ mental Tiene que tener dos de IQ Porque creo que eso acabó en tragedia Es decir, con una pocket, con una minimoto Y un cono en la cabeza No sé qué pretende, ni sé dónde va Ni sé qué es lo que quiere Ni sé qué es lo que quiere conseguir Lo que creo que terminó en piñazo de temporada Esto es una chica que creo He estado analizando un rato la foto Y creo que es una chica que se le quedó Enganchado el cinturón en la barriga De alguna manera dentro de un coche Dentro de un vehículo Porque creo que esto que hay aquí Es un asiento del coche Entonces no sé qué cojones haría esta chica Para que se le quede el cinturón enganchado En la cintura También estamos viendo que hay un policía en la escena Porque se le ve que lleva el arma Y un poco la placa O sea, flipad Que tuvo que ir hasta la policía Y supongo que los bomberos A intentar arreglar eso En vez de coger unas tijeras Y cortar el cinturón Y luego decir Oye, mira Que he cortado el cinturón Porque mi hija se quedó enganchada Bien refachera En el coche Ponen mono de nuevo Muchas de estas situaciones La verdad que yo creo Que a muchos de vosotros O a algunos Os producirán un poco de insatisfacción Un poco de angustia Porque no es plato de buen gusto Quedarse enganchado Ni atrapado En ninguno de estos sitios No sé exactamente Qué estaba haciendo esta chica Pero creo que se ha quedado enganchada En el mueble este Que no sé si será Para tender la ropa Para tender las toallas No tengo ni idea Porque esa es otra Se supone que si es eso De tender ropa O tender toallas Eso tiene que ir en la pared ¿No? ¿Qué hace esa chica dentro de eso? O sea ¿Se ha intentado marcar Un Spiderman Y le ha salido mal? No lo sé Os voy a poner unos deberes ¿Vale? Quiero que me pongáis abajo En los comentarios ¿Cuál ha sido para vosotros La foto que más os está impactando? ¿Vale? En el resto de vídeo que falta ¿Cuál es la foto? La persona que más os ha impactado ¿Dónde se ha quedado enganchada? ¿O dónde se ha quedado colapsada? ¿Dónde se ha quedado atrapada? Y que me pongáis Si alguna vez vosotros También os habéis quedado atrapados En algún sitio ¿Y qué hicisteis Para salir de allí? Esta foto Yo no sé qué tipo de contexto tiene Ni sé qué estaba haciendo Esta mujer Igual se le cayó el móvil Intentó sacarlo con la mano Dentro del retrete También pregunto y digo yo ¿Qué hace? Un retrete En mitad de un campo Porque eso es césped Está dentro como de un campo ¿No? ¿Qué estaba haciendo esa mujer? O sea ¿Arrancó el retrete de su casa Y se lo llevó al campo Para que le ayudase la policía? ¿Qué cojones pasó ahí? También me podéis poner Si os parece ¿Qué creéis que ha pasado Para llegar a estos extremos? Esta foto la verdad que yo Me hace un poco de gracia Porque es un hombre Que está atrapado Dentro del cemento Que supongo que acabarán De tirar Y me pregunto y digo yo ¿Cómo te puedes quedar ahí atrapado Si eso tiene que estar Un rato Para que se seque Para que se vuelva Duro O sea Te has estado ahí plantado Como un árbol Hasta que se seque Hasta que se secó eso Es que no lo entiendo ¿Qué hace esa persona ahí? Luego para sacarte de ahí Tela Otro curioso caso De un adulto Que se cree niño Y realmente Los parques estos Están hechos Para personitas pequeñas No para hombretones De este tamaño ¿Cómo te sacan ahora de ahí? Supongo que cortando los barrotes Y viniendo los bomberos Porque si no Mal lo llevas Vale Yo creo que esto Es una foto Que no debería estar aquí Pero bueno También la vamos a comentar Personas que se quedaron atrapadas En sitios extraños Este tío Creo que no se ha quedado Atrapado aquí Sino que intenta hacer Un poco el canelo Hacerse el bueno De pasar por encima Del cable con la moto También os digo Como falle Hasta luego Mari Carmen Muy buenas De haberte conocido Tenemos el curioso caso De embotellamiento anal En un columpio para niños No hay más que comentar En esta foto Me gustaría saber Cómo lo han hecho Para sacarla de allí Yo supongo que lo más sensato Es cortar el columpio Por la mitad Y ya está Porque si no Igual le puedes hacer hasta daño Vas al supermercado A la sección de pienso para gato Y bueno Pues resulta que ahora Las marcas de pienso para gato De comida para gato Han sacado Una revolucionaria comida Que es básicamente El culo de una mujer Las piernas de una mujer ¿Qué más puede pedir un gato Que comerse a un humano? Si es que es lo Lo más delicatísimo que existe Otro curioso caso De un adulto Que se cree niño Y se queda pillado Atrapado En un columpio Para niños Chicos y chicas Esto demuestra 300 de IQ ¿Qué está haciendo este hombre? Colgado como un mono Colgado como un jamón De un cable Con la bandera del Reino Unido De hecho Es que no sé Si es el primer ministro Del Reino Unido No lo tengo claro Pero ¿Qué cojones Se está pasando aquí? Típico restaurante Con una decoración En la pared Unos agujeritos De decir Bueno pues Que esto queda bonito Que de resultón Vamos a meter los dedos ahí Vamos a poner Mis dedos ahí A ver Que tal A ver si han hecho Suficiente grande Los agujeros Como para que se me queden Los dedos ahí Encallados ¿Cuál es la solución? Pues no Cortar la decoración No Esto es culpa de la persona Cortarle los dedos Otro curioso caso De personas mayores Donde no se tienen que meter En cosas hechas para niños Pero es que esta además No es una Que me he estado fijando Digo Bueno aquí hay una persona No 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 Analizando mejor la foto Hay dos mujeres ahí Porque se ve otra cabeza Y otro pie Es decir Esto es el caso De la persona Por ejemplo Del ser humano Adulto Creyéndose niño Multiplicado por dos Creo recordar Que cuando yo era más pequeñito Cuando íbamos a la guardería Al colegio todavía Para niños pequeños Creo recordar Que alguna de mis amigas No sé si es exactamente Como lo estoy recordando O fue otra persona Se le quedó El melón Enganchado En una valla No de este tipo Pero sí En plan Horizontal Y vertical Y no sé si tuvieron Que venir los bomberos A cortar la valla Porque la niña No podía sacar La cabeza Del agujero Y eso es un problema O sea Flipa Otro caso De un adulto Que se cree niño Donde ha metido Su tremendo culo Dentro de un columbio Para un niño Bueno un columbio Un juguete de estos Que se mueve así Como si no hubiera un mañana Y como te descuides Te vas volando a Marte Sin necesidad de SpaceX Pues aquí lo tenemos A ver como saca el cur Yo creo que este es más fácil De sacarlo que el resto Aquí simplemente Se tiene que levantar Y poco más Aunque sí que estoy viendo Que dentro del bicho este Hay como unas agarraderas Para cogerse con las manos Igual eso le está haciendo presión Y lo está pasando mal Por favor Analicemos esta fotografía Es un retrete No sé de dónde será Tiene pinta de retrete De una cárcel Porque hay unas manos ahí Es decir ¿Han pillado Alguien escapándose De la cárcel Saliendo por el agujero Del retrete? ¿O es que Alguien Se sentó A plantar un pino Y lo Lo absorbió El baño No lo entiendo Necesito respuestas Ya Bueno Este A ver Dentro de lo que cabe Este me parece normal ¿Vale? Porque igual esta mujer Igual es una mujer necesitada Que no tiene dinero Para comprarse la ropa Y se ha metido aquí Para intentar coger ropa Bueno pues del contenedor De ropa ¿No? Esta me parece normal Es una pena Que esto pase Pero bueno Se ha quedado ahí atrapada Y tiene que estar dentro Del top de personas Atrapadas En lugares extraños Y ya por último ¿Cómo lo has hecho? Para meterte dentro De la lavadora ¿Qué pasa? Que es que no tienes ducha En tu casa Y te tienes que meter ahí Y activar El programa En vez de ropa Para humano Para que te duche Para que te bañe O es que Se te cayó algo dentro De la lavadora Y tuviste que entrar Tú entero Para adentro Porque también os digo Una cosa Si se te cae Entras de cabeza No entras así Con las piernas De verdad que Me deja Me deja Ojiplático Lo que estamos viendo Bueno chavales Hemos visto una serie De fotografías De personas Que se han quedado atrapadas En lugares extraños Me gustaría saber ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál para vosotros Si queréis decirme Paul por ejemplo Yo creo que el tío De la foto número uno Entró ahí Porque se le cayó Las patatas Del McDonald's Y que tenía tanto hambre Que tuvo que entrar A buscarlas O si queréis ponerme Anécdotas que vosotros Habéis tenido De cuando erais pequeños O si os habéis quedado atrapados Recientemente en algún sitio Bienvenidas serán En la sección de comentarios Tenéis ahí Tal libertad Para expresaros Y decirme todo lo que sea Voy a leer todos los comentarios Dicho esto Un super mega like Al vídeo si os ha gustado Una suscripción También recuerdo ¿Por qué estoy viendo Fotografías con los auriculares Puestos? Pues no lo sé Soy así ¿Vale? Soy así Los voy a quitar Y voy a despedir Un besito Nos vemos en la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!